Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un video un poquito diferente y es que yo vi unos videos en TikTok y dije Están divertidos, hay que reaccionar a estos videos Ay no, son ocurrencias de guatemaltecos Hay varios El viejo enviciado ahí y hasta se paró y seguramente en los semáforos o en la calle se hace el pobrecito, el que no camina Para dar lástima y que le den dinero, eso pasa, pasa, hay que tener cuidado Ay los de la PNC y sus ocurrencias como siempre Las botas, las botas No les digo, pues es que, de verdad Qué manera más peligrosa de transportar una puerta Hay gente que de verdad, no sé, no sé qué es que piensan, pero es que peligroso, además los pueden multar Una señora encima de un tambo de gas, ay no Ay no, de verdad Esperen, regresemos, yo creo, sí, yo conozco ese colegio, ay no Y la maxi despensa ahí atrás, haciéndole publicidad a la maxi despensa Ay los enamorados Ya no vi que dijo el presidente, no se logra ver el último pedacito Ah, seguramente es A su madre Se hizo muy famoso nuestro presidente Con esa frase Bueno, vamos a ver el siguiente video El siguiente video, espero que esté más divertido Ya ni me acuerdo Pues es que eso lo pasa en Guatemala Los días de tiempo Se supone que falleció el fallecido Sí Que falleció el fallecido ¿Qué dio? Ay, a veces uno está nervioso y pues no piensa lo que dice ¿Qué dio? ¿Qué dio mamá? ¿Qué dio mamá? ¿Chocaron con la ambulancia? Sí, gracias a Dios ¿Chocaron con la ambulancia? ¿Chocaron con la ambulancia? Sí, gracias a Dios Ay no Bueno, eso estuvo chiquito Vamos a ver otros Y es que hay un montón de estos videos De verdad que me aparecieron muchos ¿Qué hay otro? Va, ahora vamos con el siguiente video Esta hice parte 13 Para que vean que hay un montón Las chelitas en la palangana del pico Ay no Sí, a veces uno se subía a las camionetas Y miraba los sillones así todos destrozados Y los improvisaban A veces si no era así Ahí se les ponían unas talas de madera Literal Ay no Yo fui maestra Y si yo hubiera estado ahí Seguramente me hubiera reído mucho de la situación Pero la verdad es que fue improvisado Fue improvisado poner así el micrófono Y esto Bueno eso no me da tanta risa Porque pues que Estaba jalando O se las ingenió Para jalar un montón de canastos O sea eso me parece ingenioso Y astuto Y pilas ¿Y este qué está haciendo? Ay no entiendo de este Si alguien lo entiende Escriban ahí ¿Qué está haciendo? Porque es que no No sé Voy a tratar de analizarlo bien Porque no entiendo No entiendo qué está haciendo El perro machete Bueno Ahora el último video El último Y ya The last one Vamos a ver pues Ay un lechoncito Como si fuera un bebé en la espalda Qué ternura Ay no Le está cortando las uñas En pleno mercado Y miren la silla Ya vieron que Se ve como que Estuviera cortada Qué curioso Eso pasa Eso sí pasa Yo lo he visto Y no solo en los mercados Estos están igual Al que llevaba la puerta En la moto Demasiado peligroso Y los pueden multar Pero Ahí sí que son cosas Que literal Son pasos en Guatemala Tomándose su cervecita Con pajía Es cierto Es cierto Es cierto Que a los guatemaltecos Les encanta La gallo Pero con Seberial Mucha Yo no sé Yo no sé Cómo se atreven a hacer eso Sí Esto sí Esto sí Lo he visto Y es que Esos verdecitos Que ven ahí De camisas verdes Y todo Son del partido UNI De esa señora Sandra Torres Y les regala Mucha Les regala Un montón de cosas No solo láminas Les da comida Les da De todo Un montón de cosas Hasta electrodomésticos Creo que estaban regalando Hace poquito Y Con tal de comprar A la gente Para que voten por ella Así de triste Mucha Así de triste Está la política En Guatemala Ay Lleva la Barbie Lleva la Barbie Atrás Y se acabó Muy bien Me gustaron Estos videos La verdad es que Están divertidos Y Pues Hay un montón Si hubiera pasado Todos los que vi No Creo que se hace Muy largo el video Pero sí Estuvo divertido Y Cuéntenme ahí En los comentarios Qué otras cosas Ocurrentes Ustedes han visto Que solo en Guatemala Han visto O que solo aquí pasen Hasta aquí el video Cortito de hoy Espero que se hayan divertido Y se hayan reído Tanto como yo Hasta la próxima Que se hayan reído Hasta la próxima Gracias.